se van a dedicar unos recursos económicos que no disponen las administraciones involucradas de ellos y que si se dedican, por lo tanto, va a ser de traerlos de otras partidas que posiblemente tienen mayor repercusión y mayor interés social para la ciudadanía del que hoy en día suscita la iglesia vasca. Por lo tanto, lo que nos preocupa es, por un lado, el trazado, efectivamente, pero por otro lado, los costes asociados al trazado y saber si los compromisos que ya asumió el Gobierno en su momento se van a mantener o no se van a mantener. Bezerragauna, 2004an hainbat akordio izan tziran eta ordu dezkeo euriasko egin du eta gauza asko aldatu dira. Beraz, 2004an urtearen bukaeran udaletxearekin adoztutakoa izango da defendatuko duguna. Noski, udaletxean defendatzen dan alternatiba eta jaularetzarekin adoztutakoa. Eta hori izango da. Eta orainarte eratuta dagoen elkartea, soziade publiko eri, hori erabiliko da. Baina hortan gauza asko daude itzegiteko. Merkantzian entzako zatitxo bat diferentea izango da, zezu dakizun bezela. Azken fina, merkantziak eta bertsonak, ez dihoaztelako bat, ez dihoaztelako abiadura berdinean, eta gazteiz enganea zatibatean kompartitu egingo dutelako erregionalak, abidura hondikoak eta mercantziak eta hori izango da. Beraz, zatibatean, zatitxiki batean desberdinean izango da. Pero ya me lo temia jo. No les preocupa tanto la alternatiba de lo que va ocurrir en gazteiz. Toda esta pregunta era para hablar de los costes. Los costes de la red de alta velocidad evidentemente son algunos económicos, pero tamén tenemos que ver los costes y los beneficios, por cierto, sociales. Y hay que tenerlos todos en cuenta. Y cuando hablamos de qué nos va a costar a cualquiera de las administraciones, vamos a tener en cuenta también, y no nos vayamos a hacer trampas al solitario, que esta es una infraestructura de interés general que abona el Estado y que nosotros en el tramo guipuzcuano estamos adelantando y que lo descontamos del cupo. Por tanto, vamos a llevar las cosas a su lugar correspondiente. Cuando hablamos de cuánto vamos a gastar para poner en marcha esta infraestructura, señor Becerra, no cree que ya es hora de que Euskadi de verdad esté conectada sin ninguna dificultad a Europa, que no es hora de que nos conectemos directamente con Navarra, que no tenemos una conexión en condiciones, no es hora de que tengamos una conexión rápida, efectiva y eficiente desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. No es momento de que eso se considere también motivo de desarrollo económico de este país y, por tanto, de generación de riqueza. Vamos a tenerlo todo en cuenta cuando hablamos de costes. Gracias. 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 Gracias.